No me saques una foto Yo no quiero que me saques Yo solo a interview 100 pelotas, ¿no? Yo solo desnudo No, no, yo solo desnudo, por favor No, no, yo solo desnudo No, no, no Paula, no me saques, por favor Paula, no me saques, por favor Se que ha fet un pie Oye, ha sido, mira No hauria guay